Un gatito huérfano encontró no solo una familia, sino también un perro grande para el papel de su mejor amigo. Morgan, la orgullosa madre de cinco niños de cuatro patas, no planeaba tener un gato nuevo, pero un gatito llegó a su casa. Hace unos meses, Morgan escuchó maullidos desde el patio trasero de su granja. Intentamos llamar a quien maullaba, pero no se veía nada entre los árboles que crecían tan densamente, dice la mujer. Así que trajimos a uno de nuestros gatos adultos allí y al instante olió al gatito sentado en un tocón. La gente decidió dejar al gatito en el mismo lugar, en caso de que la madre gata viniera a recogerlo y lo observara desde lejos. Después de esperar varias horas, se dieron cuenta de que era hora de intervenir. Cuando oscureció, nos preocupamos porque los zorros visitan nuestra granja con frecuencia, añade Morgan. Así que fui tras el bebé y lo traje a casa. No podía ver bien y estaba cubierta de pulgas. La gatita, llamada Pally, fue lavada minuciosamente y le quitaron las pulgas del pelaje. Un perro de 12 años llamado Paxton escuchó el chirrido de la gatita y vino a comprobar que estaba un hombre grande y amigable inmediatamente se hizo cargo de la pequeña. Ella dejó de llorar, se acurrucó junto a él e inmediatamente se durmió. La linda bebé ya no quería estar sola y Pax no la dejó. Morgan alimentó con biberón Pally durante tres semanas hasta que pudo comer. Cuando llegaba la hora de comer, Pax esperaba pacientemente, observando al gatito tragar con avidez la comida. Pally seguía a su mejor amiga por toda la casa como una pequeña sombra. El pequeño gatito callejero creció hasta convertirse en una vivaz, traviesa e inquieta. Pax la deja atacar su cola y nunca parece cansarse de sus travesuras juguetonas. Hacen todo juntas y son completamente inseparables. Duermen juntas y juegan con los mismos juguetes. A ella le encanta correr como loco y usa al perro como trampolín. Ahora Pally tiene cinco meses y Pax tiene casi 13 años. Gatito creciendo y volviéndose aún más fuerte. Una migaja huérfana encontrada en un tocón se ha convertido en un hermoso gato joven.